Y bien, comenzamos con la información. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, se reunieron con autoridades estatales y municipales. En Tijuana, el objetivo fue analizar estrategias de seguridad en Baja California. Tan solo en Tijuana van más de 800 homicidios en lo que va del año. Ante esta situación, dijo que actuarán con prontitud y con fuerza. La violencia, prácticamente en la comisión de varios delitos, homicidios dolosos, lo que nos lleva a no solamente ver el diagnóstico y revisar, sino tomar acciones. Y hemos acordado desde lo municipal, estatal y federal, en la coordinación con derechos de gobernadores, ver cómo resolver este problema que se tiene. Una entre las diferentes organizaciones de crimen que están presentes en la entidad, pues están dejando en esos enfrentamientos, pues caídos de ambos grupos, de varios grupos. Que eso no puede justificar la generación de Tijuana. ¡Gracias!